Nos enteramos nosotros que nos estaban notificando, así que bueno, estamos nosotros atentos a esta situación. El día jueves vamos a estar participando, obviamente, de esta reunión paritaria. Y bueno, nosotros estaremos escuchando ahí la propuesta del gobierno. Estuvimos nosotros en la primera asamblea el día sábado, 16, donde las bases han decidido ratificar el tema del pedido de un 65% que se debe a la cuestión de cómo hemos perdido nosotros el poder adquisitivo en tres años. En el 2017 hemos perdido un 10%, en el 2018 hemos perdido un 29%. Y bueno, lo que está estipulado de inflación para este año es de un 35%, así que bueno, ahí hemos sacado esa cifra un 65%. Así que bueno, esperemos que el gobierno se acerque a esta cifra. No estamos también de acuerdo con lo que salió diciendo la señora ministra, de que los docentes han cobrado aproximadamente un 40%. La verdad que a nosotros nos parece algo irrisorio esa situación, de que ella anuncie esa cifra, cuando en realidad acá en Jujuy los docentes hemos recibido aproximadamente un 23% de aumento salarial en el 2018. Así que bueno, esta situación la verdad que hace un malestar generalizado de toda la docencia por esta declaración de la señora ministra que desconoce esta situación y bueno, es como que no está en esta provincia la ministra o ella maneja con su cartelera otro tipo de aumento que nosotros desconocemos. Gracias. Gracias. Gracias.